Top 10, los Lord Sith más poderosos de todos ¿Qué pasa mi gente? Bienvenidos a un nuevo video del canal En mi último video hablé de los maestros Jedi más poderosos de todos Pero es que no hay bien si mal Y por eso, hoy voy a hablar de los Sith más poderosos de todos Y es que, ya sea por su maldad, inteligencia, carisma o secretos Los Sith siempre han sido personajes super interesantes Hoy vamos a ver a los 10 más poderosos de todos Y ahora sin más preámbulos, ¡vamos allá! Número 10, Dark Plegis La habilidad de Plegis con un sable de luz no era la mejor Pero lo que le distingue de los otros lores era que Plegis era un erudito Sith Y un maestro de la alquimia A diferencia de otros Sith que deseaban el poder por encima de todo Plegis deseaba conocimiento Su conocimiento fue tal que podía traer de vuelta a la vida a personas muertas Esto se debe a que su dominio sobre la fuerza era tan grande Que podía influir directamente en los midichlorianos Tomó como aprendiz a Palpatine A quien le enseñó todos sus conocimientos sobre la fuerza Palpatine, al completar su formación Asesinó a su maestro mientras dormía Para así ser el nuevo señor de los Sith Número 9, Dark Bane En anteriores imperios Sith había muchas luchas internas en el Consejo Oscuro Que competían por el poder Bane vio esto como una debilidad Que debía ser eliminada si los Sith querían dominar la galaxia de nuevo Así se creó una regla que establecía Que en cualquier momento puede haber solo un maestro y un aprendiz Afirmó que dos deben ser Ni uno más ni uno menos Uno para encarnar el poder Y el otro que lo desea Los aprendices ansiosos por el poder Se asegurarían de que cuando eran lo suficientemente fuertes Matarían a sus propios maestros Y luego encontrarían sus propios aprendices Para continuar el ciclo De esta forma Reconstruiría la Orden Sith Su poder y su dominio de la fuerza eran tales Que alcanzó a destruir un destrutor Solamente valiéndose de ellos Número 8 Dark Nilius Nilius reinó como Lord Sith Durante la era de la lucha después de la guerra civil Jedi Nilius sobrevivió a la activación del arma Que envolvió el planeta Malocor Fai En una sombra Nilius debería haber sido asesinado Pero la sombra lo cambió por completo Se hizo una herida en la fuerza Lo que lo llevó a anhelar más poder Fue encontrado por Dark Raya Que le ofreció la oportunidad de saciar su hambre Acetó su oferta Y junto con Dark Sion Formaron el triunvirato Sith Finalmente Nilius y Sion decidieron traicionar a su maestro La aflicción de Nilius Siguió empeorando Hasta el punto que tuvo que encerrar su espíritu Dentro de una máscara y armadura Para alimentar su hambre De nunca acabar Nilius fue de una purga Jedi Hasta casi destruir la orden por completo Al borde de la extinción Los Jedi tuvieron que hacer frente A la amenaza que planteaba Nilius Al final El hambre de Nilius Condujo a su muerte Llegó a Talos Fai Creyendo que era rico en usuarios de la fuerza Jedi Todo esto Era una táctica creada Por una coalición de Jedi y mandolarianos Que emboscaron a Nilius En su nave insignia El Devastador Donde fue derrotado Por Mitra Suri Número 7 Darth Vader Darth Vader es un icono Dentro del mundo de Star Wars Y sé que muchos querían que fuese El número 1 Y si bien es cierto que Anakin Sin duda era el Jedi más poderoso Y habría sido el Señor Oscuro Más poderoso de todos los tiempos Por desgracia Para él Anakin fue brutalmente nerfeado Primero Al perder sus brazos y piernas Lo que le impidió tener Una movilidad perfecta También Su cuerpo fue drásticamente quemado En Mustafar Si eso no fuera poco Darth Sidious Para asegurarse que Vader Jamás lo superase Hacía que la armadura Que Vader usaba Lo debilitara Vader nunca fue consciente De que terminó siendo realmente La marioneta del emperador Pero pese a sus muchas debilitaciones Vader fue uno de los mayores asesinos De Jedi De todos los tiempos Demostrando Que pese a no poder usar Su verdadero potencial Era un enemigo Realmente temible Número 6 Nagasadou Fue un poderoso Señor Oscuro Discípulo de Mark Arrachnos Así como el último emperador Del viejo imperio Sid Después de conocer a los Jedi Y con un deseo de expansión Nagasadou Fue con su imperio A conquistar la galaxia Usando la meditación De batalla El poder del imperio Sid Era devastador Y todo parecía Que iban a ganar Cuando los Jedi Y la república Consiguieron infiltrarse En Primos Golu Esto debilitó Drásticamente Las fuerzas Sid Sadou huyó Pero no sin antes Causar la explosión De Primos Golu Creando una supernova Que mató Tanto a los soldados De la república Como a los Sid De vuelta Corriban Fue confrontado Por Ludocresh Lo que terminó En una guerra civil Sid Sadou ganó Pero entonces Llegó la república Tras la guerra civil El imperio Sid Estaba totalmente debilitado Y fueron aniquilados Por la república Al note de recursos Nagasadou Huyó a Javin 4 Donde descubriría Que los Sid Fueron finalmente Exterminados Por la república Poco antes de morir Entrenaría A Frido Nat Con la esperanza De restaurar El imperio Siglos después Nagasadou Poseería El cuerpo De Azon Gin Pero fue derrotado Por el maestro De este Muriendo Definitivamente Número 5 Eshar Kun Durante su tiempo Como Jedi Eshar Kun Mostraba una curiosidad En las enseñanzas Prohibidas Por la orden Jedi Su curiosidad Era tan grande Que finalmente Otó por dejar La orden Después de que Cumpliera con su formación Él fue en búsqueda Del conocimiento De los antiguos Sid Esto lo llevó Al planeta De Onderon Donde despertó El espíritu De Frido Nat Al igual que Muchos Jedi Antes que él Kun cedió Ante el poder Del lado oscuro Y se convirtió En aprendiz De Nat Cuando su entrenamiento Estaba completo Kun destruyó El espíritu De Frido Nat Y salió A dominar La galaxia Lo primero Que hizo Kun Fue viajar Por la galaxia Eliminando Oculto Sid Y cualquiera Que pudiera Oponerse A él Esto lo llevó A encontrar A Ulico El Droma Un jefe militar De una de las sectas Que planeaba destruir Tanto Ulico El Droma Y Eshar Kun Fueron visitados Por el espíritu De Mark Arragnos A quien trajo Ambos Al lado oscuro Después de esto Kun y Keldroma Formaron la hermandad De los Sid Y comenzaron Una guerra Contra la república Y la orden Jedi Incluso Mientras estaba Haciendo la guerra La casa de Kun Por el conocimiento Antiguo Sid Nunca se detuvo Esto lo llevó A la búsqueda De un antiguo Locrón Sid Que utilizó Para corromper Jedis Y convertirlos Al lado oscuro En el apogeo De su poder Kun llegó A Corruzan Donde mató Al canciller supremo Y se batió En duelo Con el gran maestro De la orden Jedi E incluso Logró liberar A su aprendiz Ulico El Droma De la prisión Kun fue finalmente Derrotado En Javin 4 Después de haber sido Traicionado Por Ulico El Droma Kun intentó Separar su espíritu De su cuerpo Pero los Jedi Se aseguraron Atraparlo Dentro de su templo En Javin Para siempre Número 4 Dar Revan Ya hablé de Revan En mi video Los Jedi Más poderosos Y si bien por eso Dudé si incluirlo Aquí o no Lo cierto es que Revan Fue un Sid temible Que en su corto tiempo Como señor oscuro Los Sid Fue capaz de poner En jaque A la república Y a los Jedi Cuando él y su aprendiz Malak Entraron en Dromun Kass Y se encontraron Cara a cara Con el emperador Sid Y el imperio Sid Fue seducido Por el emperador Y descendió A las tinieblas Para convertirse En Dar Revan Revan partió De Dromun Kass Con una nueva misión De su maestro Tenía que encontrar La legendaria Star Force Al mando De los que le habían Seguido en la guerra Mandaloriana Y su armada Construido por Star Force Lideró una cruzada Contra la república Para forjar Su propio imperio Su victoria Parecía casi segura Hasta que cayó En una trampa Tendida por los Jedi Justo antes De que entrara En combate Contra los Jedi Su aprendiz Malak Lo traicionó Y tomó el control De su imperio Revan Sin embargo No fue asesinado Fue capturado Por los Jedi Que fueron capaces De borrar Los recuerdos De su pasado oscuro Y traerlo de vuelta Al lado luminoso De la fuerza A pesar de que Más tarde Recuperaría sus recuerdos Se negó a caer Al lado oscuro Más tarde Llegaría a destruir El imperio Que había fundado Destruyendo Tanto a la Star Force Y a su aprendiz Mala En el proceso Después de esto Se fue a las regiones desconocidas Para perseguir Al verdadero Imperio Sith Número 3 Marca Ragnos Marca Ragnos Fue un increíblemente Poderoso Lord Sith Que llevó Al imperio Sith A una edad De oro Fue un notable Duelista Y fue uno De los más poderosos Usuarios De la fuerza En su tiempo Bajo su gobierno El imperio Si floreció Realizando Campañas Precisas Y brutales En contra De sus enemigos Esto llevó Al imperio A recuperar La fuerza Que perdió En los siglos Pasados Y proporcionaría Una plataforma Para que el imperio Creciera Y prosperara Mucho tiempo Después De su muerte Durante su gobierno Ragnos tomó A Darby Jail Cuando era un niño Como su aprendiz Esto resultaría Ser su legado Más grande En los próximos años Al igual que Fridon Na Ragnos vivió Durante el periodo Después de su muerte Marca Ragnos Se apareció A los que trataban De reclamar Su trono Proclamando Que solo aquellos Que eran Los más poderosos Podían controlar Su imperio También fue el responsable De la coronación De Eshar Kun Como el nuevo Señor Oscuro Y hacer Aulico el drama Su aprendiz Su espíritu Persistió Incluso en la era De la nueva república Hasta que fue Finalmente Rotado Por los Jedi Y su tumba Fue sellada Para siempre Número 2 Dark Sidious Durante sus años De juventud Palpatine llevaba Una doble vida Sirviendo como aprendiz De Dark Plegis Mientras que al mismo tiempo Sirve como embajador Del planeta Naboo En el senado De la república Mientras que su maestro Estaba ocupado Tratando de encontrar La clave De la vida eterna Palpatine estaba ocupado Manipulando la política Galáctica Para asegurar Que lo llevaría A convertirse En el canciller supremo Esto culminó En la crisis de Naboo Que condujo a Palpatine A ganar la nominación Para convertirse En el canciller supremo Alrededor de este tiempo Palpatine cumplió La regla de dos Y mató a Plegis Así Comenzó la siguiente etapa En el plan de Palpatine Para reconstruir El imperio Sid Palpatine Orquestó las devastadoras Guerras clon A medida que más Y más personas Mueren en el conflito Las personas Se manifestaron Ante el canciller Concediéndole más poderes Lo que le permitiría Ser más poderoso Que el propio senado A medida que la guerra Se acercaba a su fin Palpatine comenzó La fase final De su plan Ejecutó La orden 66 Que instruyó A los ejércitos De la república A exterminar A todos los Jedi De toda la galaxia También Logró convencer Al joven Anakin Skywalker De convertirse En su aprendiz Con los Jedi Casi exterminados Y su poderoso Aprendiz Darth Vader A su lado Palpatine formó El imperio galáctico Y se colocó A sí mismo Como su Todopoderoso Gobernante Número 1 Darth V.C.A También conocido Como Tenebré Valkorion O simplemente Como el emperador Inmortal Darth V.C.A Llevo a los Sith En el apogeo De su poder Y fue uno De los más Poderosos seres En el universo Su poder Le permitió Destruir Un planeta entero A cambio De la vida Inmortal Su maestro Marca Ragnos Lo tomó Como su aprendiz Después de que V.C.A De niño Matara a su padre Ragnos Sentía un gran potencial En él Y le dio el control A V.C.A Del planeta Anatema Que finalmente Destruyó A cambio De la vida eterna Después de que Ragnos muriera En lugar de luchar Por su trono V.C.A Desapareció Y comenzó Los planes Para construir Su propio imperio En el mundo Perdido De Dromuncas V.C.A Estableció Su nuevo imperio En mil años Orquestó Las guerras Mandalarianas Que llevaron A convertir A Revan Y Malak Al lado oscuro Casi tres siglos Después El emperador Y el imperio Se rebelaron Y libraron Una guerra Que llevó A la república Al borde Del colapso Durante este tiempo El emperador Dejó gobernar El imperio A su consejo Oscuro Mientras que Él Llevaba a cabo Rituales En reclusión Fue en este momento Que el héroe de Titón Llamó la atención Del emperador Él comenzó A tener visiones Del héroe Y fue preparando Su llegada Cuando el emperador Se encontró Con el héroe El emperador Usó su dominio De la fuerza Para persuadir Al héroe de Titón Para llevarlo Al lado oscuro Después de meses De prisión El héroe Se liberó Del control De Viciate Y finalmente Derretó al emperador Pero esto No fue el fin El emperador Tuvo tres hijos Los cuales serían De los seres Más poderosos Existentes De esta forma El emperador Vino a encontrar La muerte verdadera Gracias a su propia familia Sellando así El destino Del imperio Ya que sin el emperador Poco a poco Se destruyó Y esto es todo por hoy Dime en los comentarios ¿Cuál es tu señor oscuro favorito? Si te ha gustado este video No olvides darle un gran like Compartirlo con tus amigos Y no tan amigos Suscríbete y activa las notificaciones Para estar al pendiente De mis próximos videos Y nada Hasta luego Abscríbete y activa the video ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete!